También leí 33 razones para volver a verte de Alice Kellen. Cuando salió este libro lo tuve que comprar porque me moría de ganas de leer algo más de Alice Kellen. Yo tengo Llévame a cualquier lugar, que lo leí, me gustó. Y dije, pues tengo que probar con este libro. La verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. La historia es genial y lo único malo que le pongo a esta historia es la protagonista principal. Para mí se me hizo insufrible de, yo qué sé, de más de un poquitito más de la mitad al final. Es que tenía que darla con el libro en la cabeza. De verdad, o sea, es que no podía más. Es una historia muy bonita. Desde el principio te atrapa, te tiene enganchada. Ya es como que tienes esa empatía con la protagonista y eso me gustó mucho. Porque te hace sufrir directamente desde el principio. Te hace ponerte en el papel de ella o de todos los protagonistas. O sea, es que directamente desde el primer momento me cautivó. O sea, me encantó. Para que os hagáis la idea, trata la historia de Rachel. Que, bueno, siempre ha tenido a tres amigos. A tres de sus mejores amigos que son Mike, que es nuestro protagonista importante de la historia. Luke y Jason. Siempre han sido amigos desde pequeños. Pero cuando fue pasando los años, pues bueno, dos de ellos, que son Rachel y Mike, empezaron a gustarse. Lo único que Mike tenía muchísimos problemas en casa. Entonces, pues tenía que lidiar con todo eso. Pero una noche pasa algo que hará que ambos todos se separen y hagan su vida. Y luego después de mucho, mucho tiempo después, pues van a reencontrarse. La historia es que cada personaje tiene que lidiar con esto. Tiene que volver a enfrentarse a sus miedos, a rincores del pasado, a superar sus problemas. Y va a ser muy, muy bonito de leer. Pero la protagonista se me dice insufrible. Sí que es verdad que hay que entenderla, pero es que me mato muchas veces. Es decir, ¿por qué lo haces tan difícil? Pero bueno, yo le puse un 4 de 5 estrellas y os recomiendo mucho que lo lea. También leí Illuminae, de Amy Kaufman y Jay Kristoff. La verdad que este libro tenía mil ganas de leerlo, pero tengo cosas muy importantes que deciros. Me costó mucho, mucho, mucho empezar a leer la historia. Es decir, me quedé, o sea, iba leyendo poco a poco, pero no me iba enterando de nada. Llegué a la página 100, me quedé por aquí y lo dejé. Decidí, mira, pues voy a leer otro libro. Porque es que no había manera, no me daban ganas de leer y lo pasé fatal para leer este libro. Pero bueno, siempre todo el mundo me decía, venga, sigue leyendo, que luego se pone interesante y te lo lees del tirón y bla bla bla. Y fue verdad. O sea, es decir, cuando llegó la parte interesante, fue leerlo del tirón. Y me encantó, me maravilló. Menuda historia, o sea, es en plan... Tengo muchísimas ganas de leer la segunda parte, porque creo que es una trilogía. Lo que sé es que creo que ya han publicado la segunda parte en inglés y a ver cuándo lo sacan en español. Pero a ver, yo os recomiendo muchísimo que lo leáis con calma. Es decir, que no os agobiéis, que aunque al principio no entendáis nada y haya muchas cosas técnicas que no entendáis tampoco, que sigáis leyendo. Porque luego vais entendiendo más cosas y al fin y al cabo luego todo se enreda y dices, madre mía, madre mía, que no quiero seguir leyendo. Y eso fue lo que me pasó. Toda la historia nos la vamos a encontrar descrita con chats, con cartas, con videollamadas, con grabaciones de vídeo pero contadas. Yo que sé, miles de cosas, miles de archivos nos lo van a ir contando a través de eso. O sea, no es como ir con textos, o sea, esto va contado así y es muy original. Ya os digo que la edición, o sea, es una pasada y mola mucho. Así que ya os digo que tenéis que leerlo. De verdad, merece muchísimo la pena y aunque no entendáis nada al principio, no pasa nada. Que a mí también me ha pasado. Y nada, yo le puse un 4 de 5 estrellas, básicamente bajo mi nota porque me costó básicamente leerlo al principio. Pero por lo demás es una maravilla y tenéis que leerlo. Y ya por último leí El fin de los tiempos de Susanny. Esta es la tercera y última parte de la trilogía y fue una pasada leerlo, me encantó. O sea, si ya os dije que la segunda parte me decepcionó un poquito comparado con la primera parte. Esta tercera parte ha conseguido pues volver a fangirlear como una tonta. La verdad que fue una tercera parte súper interesante, súper adictiva, que me lo leí en un fin de semana. Fue no parar de leer hasta que lo terminé. Y contaros que es que no os puedo contar nada de la primera parte ni de la segunda porque si no os haría spoiler. Así que solamente os diré que tenéis que leerlo, que si no habéis leído la tercera parte todavía, léedla por favor porque os va a encantar. Y nada, que estoy enamorada, que ha sido una trilogía estupenda, que la he disfrutado y que os recomiendo mucho que la leáis. Y por supuesto pues ya le puse un 5 de 5 estrellas. Y bueno, ya os cuento el libro que leí que no me dio tiempo a meterlo en el wrap-up y es Ciudad de Hueso, que por fin he conseguido empezar a releer la saga y me ha encantado. Y pues ya os contaré más en el wrap-up de junio, pero voy a continuar este mes con la segunda parte. Así que bueno, por fin estoy en ello, por fin me he puesto y nada, pues deseando leer la segunda parte porque voy recontando muchas cosas y fangirleando también mucho. Y nada, pues hasta aquí el wrap-up. Espero que os haya gustado mucho. Yo de verdad que me decís a veces que no me enrolle porque es que es imposible, yo hablo mucho, yo lo siento. Pero si se hacen largos, prefiero que se hagan largos y que hable del libro, que no que se hagan cortos y que no diga casi nada. Así que bueno, ya sabéis cómo son los wrap-ups míos, que son difíciles, ¿vale? De grabar y de editar y de todo, así que yo lo intento hacer lo mejor posible. Y nada, que como siempre os digo, muchísimas gracias por verme, por estar ahí. No olvidéis antes de iros, por favor, decidme cuáles son los libros que habéis leído en el mes de mayo. Yo, cuál ha sido vuestra mejor lectura, qué libro me recomendáis y esas cosillas que siempre me gusta leeros. Y como siempre, pues nada, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Intentaré porque tengo reseñas retrasadas todavía de los libros que he leído este mes. Porque la verdad que ha sido, bueno, está siendo un mes caótico y este mes también tiene pinta. No doy abasto, pero os intentaré dejar en la cajita de información las reseñas que tenga de los libros que he leído este mes de mi blog, ¿vale? Por si os queréis pasar. Y nada, que yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo y os mando un besito muy muy grande. Adiós. El primer libro que leí y lo leí gracias a Sandra de Diario de Invierno por su proyecto del libro viajero. Ella tenía un libro que estaba bastante fastidiado de este libro de aquí, ¿vale? Que es La noche del cazador de Nalini Singh. Y bueno, pues decidió, pues ¿por qué no lo voy a enviar a varias personas que lo leen?